Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco del ciclo de cine de primavera del Cine Club Fetiche y contamos con la presencia de un representante del Cine Club y con una persona un poco característica de la película que se va a proyectar mañana que es una vena ventana y se llama Esther Vaquero que luego contaremos un poco qué es, qué parte toma dentro de la película. Primero nos vamos a centrar un poco en cómo se llama la película y demás. Bueno, vamos a proyectar la siguiente proyección de Cine Club Fetiche es una película de coproducción española y cubana, se titula Juan de los Muertos y es la película que este año se ha llevado en el Goya a la mejor película iberoamericana. Es una película que ha tenido muchísimos premios, ha sido premio del público en el Festival de La Habana, en el Festival de Miami, ha recogido premios en muchas partes del mundo, quizás el más conocido para nosotros sea el Goya que se ha llevado este año. Es una película que va sobre una historia de zombies y yo creo que en el fondo de la película es una comedia, hay mucho humor y hay también una crítica política también en clave de comedia y yo creo que es una película muy muy divertida y que además es muy muy cubana pero la que ha creado el vestuario de esa película, la responsable de la ropa que llevan todos los zombies y los no zombies, es una vena ventana que ha sido muy generosa cuando la hemos pedido que por favor viniera a contarnos algo del proceso creativo de una película como esta y nos ha venido con la sorpresa de traernos este Goya. Se llama Esther Vaquero, yo creo que es muy conocida de todos nosotros, sobre todo la gente de su generación como yo, muy conocida y muy querida y bueno, pues como te tenemos aquí Esther, pues yo quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido el proceso creativo de esta película, cómo te has imaginado, cómo has pensado en cómo se tenían que vestir estos personajes de Juan de los Muertos. Bueno, los personajes de Juan de los Muertos la verdad es que estaban bastante definidos cuando yo cogí el proyecto, porque ya se había hecho un teaser y el director tenía muy claro qué tipo de personaje era cada uno. Luego ha habido personajes como el de Lázaro, que lo interpreta un famoso director también de cine cubano, de cine muy underground, y él ha ido aportando cosas como lo de de repente llegar un día al ensayo con un neopreno o con cosas así y de repente él ha aportado un montón a su personaje. El personaje de Juan lleva todo el rato la misma ropa, siempre va vestido con la camiseta de tirantes interior y unos vaqueros y eso también lo tenía muy claro Álex Brugués, el director, que quería que fuera un tipo tracho, como dicen ellos, un tipo que no se preocupa mucho de su imagen, que vive al día, que es un vividor, un vivillo, y que lo que intenta es sacar negocio de cualquier cosa, que va mucho con el carácter cubano. Cuando las cosas se ponen feas, hay gente que se va y hay otros que los que se quedan, se quedan para buscar el negocio donde lo puedan encontrar, en este caso matando zombies. El personaje de Vladi, yo creo que realmente era como el alter ego de Alejandro Brugués, un niño mono, que impoluto, nunca se mancha, él sale de una pelea superviolenta, todo el mundo está lleno de sangre y él sale, que no se le ha caído ni una gotita. Y luego el personaje de la China, que le interpreta ya magníficamente, que también es un personaje, o sea, este actor ayudó muchísimo también a la creación de su personaje. Entonces tiene la cosa esa, medio travesti, un poquito pasado, y muy, muy gracioso. Y el personaje del primo, que es el típico tío cachas, culturista de gimnasio, que está todo el día machacándose, pero luego es un tipo que es muy miedoso y le da miedo a la sangre y cuando ve la sangre se desmaya. Entonces este personaje, pues lo que queríamos era que luciera músculo, que se le viera lo cachas que estaba y un poquito exhibicionista en ese sentido. Y esas eran un poco las premisas de los personajes. Ya se había hecho un teaser, ya estaban bastante definidos, y lo único que quedaba era ampliar el resto de vestuario, el hacerles el fondo de armario. Y hasta aquí os puedo contar. No sé si queréis saber algo más. No hay que verla. Para aquella gente que no sabemos cómo va el mundillo del cine, ¿la diseñadora del vestuario se encarga solo de los personajes principales o también de los papeles secundarios? Bueno, pues de la gente que pasa por detrás, o de, no sé, si eso también lo tiene en cuenta la diseñadora, o ya es parte del director el que se encarga de eso. No, vamos a ver. Es decir, tú cuando trabajas en una película y tú eres la encargada de mi departamento, en este caso diseño de vestuario, tienes que procurar que todo lo que salga vestido en la película tenga una coherencia, ¿no? Y se esté contando lo que tú quieras, o sea, que tú veas, cuando les veas, que se está contando lo que el director quiere mostrar, ¿no? Entonces, normalmente te encargas de todo. Realmente cuando la figuración, en este caso, que es lo que me estás preguntando, cuando la figuración es de una película actual, normalmente tú sueles tener igual, a lo mejor un poquito de ropa para cubrirte, porque a lo mejor alguien te llega con un color que no te sirve, que por cámara no va bien, pero normalmente les pides a la figuración que se traiga varias prendas, ¿no? Varios conjuntos. Entonces, tú seleccionas dentro de los conjuntos el que mejor te vaya para el ambiente, yo que sé, si quieres crear un ambiente, pues más de barrio bajo, o si quieres un ambiente pijo, o sea, darle un poquito las características del ambiente que estamos buscando. Pero normalmente, en figuración, la ropa se la suelen traer a ellos. Pero dirigida por la diseñadora. Efectivamente, tú hablas con la persona encargada de buscar la figuración y le das unas premisas que tienen que ver mucho con el color, porque, bueno, ahí tiene mucho que ver el director de fotografía, ¿no? Entonces, normalmente, siempre te dicen que no traigan nada blanco, que no traigan... A lo mejor es una película en la que no se quiere mostrar colores muy fuertes porque va todo más tenue, entonces igual te dicen, pues no queremos tampoco rojos, o las rayas muy finas igual hacen maré, o... Hay siempre unas premisas, entonces tú hablas y luego ya la figuración se trae lo que le da la gana, que muchas de las veces te traen justo lo que les has dicho que no te harían que traer. Entonces, para eso ya tienes tú un poquito de fondo de armario para cambiarles una camiseta o alguna cosita. Bueno, invitamos a la gente que vaya mañana martes a las nueve de la noche a ver la película Juan de los Muertos. Pero vamos a hablar un poco de quién es Esther Vaquero y su trayectoria. Bueno, pues yo nací aquí hace muchos años. Y, bueno, estudié diseño de moda, pero la verdad es que a mí la moda no era lo que más me interesaba de estudiar el diseño. Lo que más me interesaba siempre había sido el mundo del espectáculo, el cine, la televisión, las artes escénicas y, bueno, la verdad es que aquí tampoco yo sabía muy bien cómo causar eso. Entonces, bueno, pues yo aquí tenía mi vida, tenía mi pareja y tenía mi trabajo y, bueno, pues eso lo hice un poco a título personal por satisfacción. Pero luego, hace 13 años, me fui a Sevilla y allí hice en el CAT, en el Centro Andaluz de Teatro, un curso de diseño escénico, de diseño de vestuario teatral. Y entonces, a partir de ahí, me empecé a introducir un poquito en lo que es el mundo del espectáculo. Empecé trabajando primero en compañías de teatro, hice alguna colaboración con el Centro Andaluz de Teatro y luego estuve un par de años trabajando con una compañía de danza flamenca, con un baile flamenco que tuve la suerte, la gran suerte de trabajar con una de las mayores bailaoras del mundo, ¿no? Como se llama Hierbabuena. Y con ella tuve la oportunidad de viajar alrededor, bueno, por todo el mundo durante dos años en una gira internacional. Luego se acabó esa fase y retome otra vez a trabajar con compañías de teatro, sobre todo independientes. Y luego me llegó una oportunidad de hacer un vestuario para una serie de televisión que precisamente es con el mismo productor ejecutivo de la película de Juan de los Muertos. Entonces hicimos esa serie de televisión para Canal Sur que fue un proyecto muy loco, muy loco, porque era una serie de comedia y estaba situado como 400 años después de Cristo, ¿no? En la época de los romanos en un pueblo perdido de Andalucía, pues es lo que había quedado allí. Y ahí estuvimos trabajando durante medio año. Teñimos las telas, arreglamos los trajes, o sea, todo salió del salón de mi casa. Construimos 170 personajes. Allí sí que el proyecto fue desde el principio hasta el final, o sea, se hicieron los bocetos, se presentaron, se eligieron las telas, se tiñeron, se hicieron los trajes, o sea, quizás fue un proyecto bastante completo, ¿no? En ese sentido. Porque normalmente en una película actual trabajas más haciendo estilismos, ¿no? Que diseño propiamente dicho. Entonces ahí, bueno, pues fue una súper oportunidad en la que disfruté muchísimo, trabajé muchísimo, como no he trabajado en mi vida, pero fue un proyecto muy agradecido. Luego trabajé también en otra serie de televisión que se llamaba Padre Medina, que era una serie que venía de Galicia y era, bueno, pues ahora se hacía la televisión andaluza y también se hizo en algunas televisiones, no sé si en Mallorca o tal. Y con esa tuvimos también dos temporadas que fueron 26 capítulos y a partir de ahí ya también controlando un poco el audiovisual ya me empezaron a salir un poquito más de proyectos de cine, ¿no? De películas. Entonces he trabajado en proyectos como la última película de Álvaro Bejines que se llama Un mundo cuadrado que también fue un proyecto chiquitito pero también muy bonito y con mucho cariño. Luego Álvaro además es una excelente persona con la que da gusto trabajar. He trabajado en otras películas que todavía estamos pendientes de estreno y este año sobre todo no ha sido un super año porque estrenamos Carmina o Revienta que rodamos en noviembre de este año que pasó, Del anterior con Paco León y toda su familia y también fue un proyecto súper loco y muy divertido de hacer y que luego está teniendo muy buenos resultados a nivel de festivales tuvo tres nominaciones a los Goya y luego Juan de los Muertos que ha sido una bendición porque aparte de la experiencia que tuve de estar tres meses en La Habana para rodar esta película el trabajar con gente que es de otro sitio que tiene no sé otra idiosincrasia otra forma de ver las cosas y la verdad es que ha sido un lujo y además me ha dado la oportunidad este año he tenido una nominación por primera vez en mi trabajo con esta película con Juan de los Muertos a los premios ASECAN que son unos premios de escritores andaluces de escritores de cine una asociación de escritores de cine de Andalucía y bueno pues fue una grata sorpresa porque cuando uno trabaja tampoco trabaja pensando en que le van a dar nada entonces bueno pues aunque no me lleve el premio que se lo llevo 30 años de oscuridad que también bueno también es que estuve nominada con unos super profesionales entonces estaban Yolanda Piña en maquillaje que este año estuvo nominada a los Goya por grupo 7 estaba Juan B. Ventura que también trabajó conmigo con Juan de los Muertos que también estuvo este año nominado por grupo 7 a los mejores efectos especiales luego la de 30 años de oscuridad que estuvo nominada el año pasado o sea que yo no me podía creer que estuviera en esa categoría en esa categoría acoteándome con esa gente ¿no? ¿Actualmente en qué proyecto estás trabajando? Bueno pues mira actualmente acabo de terminar el rodaje de una película que se llama Nochece en la India que está dirigida por Chema Rodríguez es una road movie y la protagoniza Juan Diego y una actriz que es divina yo la adoro que se llama Clara Boda que es rumana entonces acabamos de terminar hace dos semanas estuvimos rodando en la India que era la última etapa del viaje y ahora mismo acabo de terminar estoy medio aterrizando medio congelada medio mareada de la experiencia vivida que también ha sido espectacular el poder rodar en la India ha sido un lujazo y ahora mismo estoy abierta a todos los proyectos así que si alguien tiene algo interesante ¿nos puedes decir algo de esta película que vamos a ver? Juan de los muertos anima un poco a los benaventanos a que vean Juan de los muertos a que se interese un poco por esta película que yo creo que tiene un poco como de tono de comedia pero de cine hecho con los medios un poco contados pero también sobre personas que viven con los medios muy justos y que además yo creo que a mí me gusta mucho de la película es esa esa crítica que tiene a las restricciones y a los problemas políticos que hay en Cuba y que sin embargo pues que por los académicos cubanos son la película que han elegido para representar a Cuba en los Goya que de alguna manera pues hay crítica pero también hay aceptación por parte de de los representantes políticos cubanos que sean que no sé quiénes serán pero que de alguna manera hay crítica pero hay un poco yo creo que me sorprende un poco que una película que es crítica sin embargo sea la que traten de exportar bueno Juan de los Muertos nos hubiera podido rodar sin el beneplácito del Ministerio de Cine Cubano que nos ayudaran un montón porque además también era una película muy ambiciosa para los medios que hay en La Habana con los que cuentan allí normalmente se hace otro tipo de cine muchísimo más chiquitito no con tanto efecto especial ni tanto bombo entonces por primera vez dieron permiso para cerrar el malecón porque teníamos unas secuencias en el malecón que tuvimos que rodar en tres domingos que eran los domingos que nos permitieron cerrarlo eso nos había hecho en la vida nos dejaron también cerrar otra de las vías principales que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero también en una dirección nos la dejaron cortar para que pudiéramos rodar otra de las secuencias entonces no se hubiera podido hacer sin la ayuda del gobierno cubano luego es una película que yo creo que sobre todo no es tanto creo yo una crítica al gobierno sino una crítica a la forma de ser cubana a que ni sienten ni padecen o sea que ha llegado un momento que todo les viene bien que nadie protesta que por malas condiciones que tengan no les importa nada ellos son una gente muy divertida con un sentido del humor tremendo pero no son no son una gente que luche por cambiar las cosas que le pueda parecer que se pueda mejorar en su país o no entonces yo creo que más bien la criticaba por ahí por la aceptación y es cierto Alex el director decía que de repente un día paseando con uno de los de los productores de la tienda venida de la productora cubana de repente iban por la calle y ahora empezaron a ver pasar a la gente y empezaron a ver o sea es que parecen zombies y es cierto o sea si te fijas hay muchísima gente que va caminando por la calle y parecen zombies o sea muchas personas mayores gente que va así como sin esperanza como derrotados ¿no? como aceptamos esto tenemos muy pocas cosas como dijo como dijo la china cuando recogió el premio y dijo en Cuba no tenemos de nada pero hacemos de todo ¿no? y un poco yo creo que va más por ahí ¿sabes? el tema y en la película hay cameos de muy grandes directores cubanos que nosotros bueno pues no los conocemos pero que son parte de la historia del cine que han hecho sus caminaditos uno es el padre de uno de los de Inti Herrera de uno de los de los de los productores y el otro es también otro otro tío que hace de zombie que es el que le arrancan la quijada que claro está irreconocible ¿no? y yo creo que para para la industria del cine cubana yo creo que ha sido muy importante esta película también porque por la temática porque es una película muy valiente porque está o sea está avalada por los nuevos realizadores por la nueva hornada de cineastas cubanos y yo creo que le ha dado un poquito de aire fresco a a lo que a lo que se estaba haciendo allí ahora sí yo creo estéticamente es una película que sí que tiene su renovación tiene los efectos especiales son importantes en la película los cambios que 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 del aspecto de las personas está hecho yo creo que está muy bien conseguido y no sé me parece me parece una película que que yo creo que sorprende aquí no lleva no llega mucho cine cubano a Benavente yo creo que que como no entre por la puerta del cine club fetiche una película vamos de la mayoría de las nacionalidades pero cubano entre poco pero a mí me ha sorprendido mucho estéticamente la película que tiene es una película que 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 también con la producción yo creo que ha tenido que ser complicada ¿no? porque bueno sobre todo porque lo que tú dices hay muchos efectos especiales entonces eso lleva una preparación y luego en un país como Cuba que que todo se hace a la cubana o sea que no existen los medios pero se hace de otra forma para llegar al mismo sitio pero claro todo todo con mucho trabajo ¿no? y y la verdad es que yo creo que nadie se esperaba que que podíamos llegar a a rodar muchas de las secuencias que rodamos ¿no? como cuando Juan salta por encima de la cabeza de todos los zombies en una de las peleas que eso se hizo con una grúa y no sé cuántos chicos del departamento de efectos especiales tirando de la grúa para que Juan subiera yo que sé por ejemplo para esconder todas las cosas o sea todos los efectos especiales de cuando le clavaban al señor las estacas o cuando le clavan la flecha al de cheno todas esas cosas bueno para esconder los mamotretos de aparatos que me tenía que meter debajo de la ropa yo decía pero por favor esto es increíble luego también tuvimos el equipo de maquillaje de efectos especiales de maquillaje eran son unos chicos mexicanos que hicieron un súper buen trabajo entonces ellos bueno ellos hicieron un muñeco un domi del primo ¿no? del personaje del primo que tú lo veías y decías es que yo tengo una foto con los dos y se parecían un montón entonces eran necesarios los efectos especiales en esta película porque era lo que había que hacer pero fue muy muy complicado muy muy complicado y para el equipo de sonido tengo que decirte que mi amigo Dani de Zayas también lo pasó fatal porque no se cerró ninguna calle de La Habana al tráfico entonces era terrible cuando estuvimos rodando en la azotera de Juan aquello era o sea el sonido que llegaba de todos los coches una avenida además tremenda si ha sido una película que nos que nos costó mucho trabajo bueno para comprar ropa yo me llevé casi todo el vestuario me lo llevé de España pero había algunos personajes que hubo que acabar de concretar allí y y bueno era o sea ibas a una tienda y tenían tres cosas ibas a otra tienda y tenían las mismas tres cosas o sea era terrible no encontrabas nada ni había variedad ni había cantidad ni había nada y para elegir las telas yo tenía que entrar en un sitio donde donde no dejaban entrar extranjeros solo podían entrar a cubanos entonces yo la premisa era que yo no hablara para porque yo tenía que elegir las telas evidentemente entonces yo entraba y yo saludaba se hacía un gesto entrábamos elegíamos las telas y ya luego ellos nos las hacían llegar mira no sé era todo como como muy extraño normalmente yo suelo tener más autonomía a la hora de trabajar no tengo que esperar a que me lleven me traigan me yo voy compro elijo descambio o sea devuelvo si no me gusta esto si no me vale pero allí era todo un trabajo enorme oye que me dices de de don francisco yo yo como tenemos la suerte de que la televisión de Benavente pues pues nos nos de este espacio para hablar de ti y de hablar de la película pues como hay mucha gente delante ahora viéndolo pues a ver si te te arrancamos la promesa de que el próximo de estos que que a ver si te llevas personalmente para ti nos lo traigas también y nos lo nos lo enseñes que yo sé que es algo que va a ocurrir ya no te digo que cuando te lo entreguen vayas a decir algo de pero pero bueno no estaría mal yo no pienso en eso Luisín la verdad es que ya que un proyecto en el que tú hayas participado tenga un reconocimiento así vamos ya es un super lujo aparte que bueno lo bueno de que te den un premio a una película entera es que todos tenemos un cachito de goya todos nos sentimos que somos ganadores conseguir un goya de vestuario o un premio de vestuario es bastante complicado por una cuestión y es porque normalmente las películas que están nominadas siempre son películas de época en las que se cuentan con con bastantes amplios presupuestos que siempre son pequeños para para lo que se te exige porque la verdad es que siempre tenemos muy poco presupuesto para lo que queremos dar pero bueno pues eso lo suplimos con mucho cariño con mucho trabajo pero pero yo sinceramente yo no trabajo pensando en eso o sea lo que me gustaría realmente el premio para mí es que la gente siga confiando en mí y que los productores sigan queriendo trabajar conmigo y que me sigan dando oportunidades para poder aportar un poquito ¿no? a a lo que me parece que es lo más importante ¿no? que es el cine o sea a que a que se siga haciendo cine a que sigamos yendo a ver cine y yo creo que ese es el el mayor premio que me pueden dar ¿no? un Goya no un Oscar ¿no? seguir trabajando bueno pues invitamos a la gente a que vaya mañana a a Multicines Benavente a poder disfrutar de la película bueno pues nada muchas gracias muchas gracias por por este regalo de de venir a mostrarnos el Oscar y oye perdón el Goya y que nada que tengas mucha suerte y que puedas seguir haciendo películas pues muchas gracias a vosotros por invitarme a vosotros también por dejarme un huequito aquí que ha sido muy agradable que me daba un poquito de vergüenza al principio tengo que decir y y que espero que podamos seguir trayendo películas mías para llenar el Cine Club Fetiche y que sigáis así que me dio muchísima alegría cuando me enteré de que había un Cine Club en mi pueblo y que había gente interesada en ver cosas diferentes que que no se ven en los circuitos comerciales habitualmente y me parece que eso es lo que no se debe de perder así que os invito a todos a que vayáis al cine que seguro que vais a pasar un buen rato o un rato Gracias.